Hace un par de meses hicimos un contacto con parte de la directiva y bueno, se pudo llevar a cabo a través de los meses poder presentar un proyecto del cual yo ya venía trabajando por ahí tomando un par de ejemplos, de experiencias que he pasado en todos estos años en el Club San Jorge y bueno, lo presentamos, los directivos entendieron por donde es el camino para formar chicos más que nada y bueno, en general vamos a trabajar en un proyecto donde pensamos en la formación integral del jugador no solamente como un deportista, como un futbolista sino también pensando en la persona indagando en muchas cuestiones que por ahí a veces no se tienen en cuenta con respecto a los valores, el sentido de pertenencia sea la escuela, sea todo lo que sea la educación familiar y escolar y bueno, todo lo que podamos ayudar y aportar a los chicos y ayudar a los padres, bueno, vamos a hacer ese camino y en general más o menos es eso el proyecto es poder a lo mejor no apurar los procesos tener en cuenta las fases del jugador teniendo en cuenta el futbolista que tiene que pasar por un periodo infantil por un periodo juvenil donde no tenemos que apurar los procesos si somos conscientes que hay jugadores que a lo mejor su maduración es precoz o tardía entonces bueno, tenemos que tener en cuenta todas esas cuestiones a través de evaluaciones así que bueno, eso es más o menos la idea y bueno, yo vengo a aportar mi granito de arena tanto con Germán y Gaspar en las puntables y bueno, coordinando un poco el trabajo desde Cebollita a Primera División a mí un poco me incomoda el hecho de que en todos lados por ahí se habla de que los proyectos no existen que no existen y bueno, en realidad primero hay que convencer a los directivos y a los padres me parece que ese es el puntapié para poder obtener el apoyo de ellos y trabajar tranquilos de esta manera hemos arrancado convenciendo, explicando, fundamentando de qué se trata todo esto y bueno, la idea es trabajar desde Cebollita a Primera, como antes lo dije respetando los tiempos y bueno, mi idea es quedarme varios años acá en San Martín y bueno, que sea mi segunda casa para lograr ver resultados yo creo que no podemos apresurarnos demasiado tenemos que pensar en 3, 4 años algunos resultados se pueden dar a corto plazo como todo, objetivos a corto plazo objetivos a largo plazo pero lo que más importa hoy son los a largo plazo porque tenemos que pensar en abastecer a nuestro fútbol mayor y darle la posibilidad a los chicos que puedan llegar al fútbol mayor que puedan irse a algún club de AFA y si no, también, como antes dije formarlos como personas si no tienen la posibilidad de estas dos opciones que puedan ser buena gente educados, que tengan trabajo que puedan estudiar y que puedan estar dentro del club eso es lo más importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!